Ustedes saben, todos los lunes cerramos el programa con un comediante, es algo que inauguramos hace muy poquito, estuvo Campa, estuvo Daya Gutmann, y hoy está con nosotros Pablo Picotto, yo le contaba el mismo recién, le presté atención cuando me topé con un personaje de los que él hace, Osmar, que tiene una repercusión impresionante en las redes porque tiene una cantidad de seguidores, Pablo que es increíble, un millón trescientos mil seguidores, y nada, genera un contenido maravilloso, después también lo estuvo haciendo en la tele, pero claro, él tiene una historia más dilatada como comediante, actor, director, me dice estuve mucho atrás de escena, ahora me lo va a contar, pero quiero como estamos haciendo con todos los comediantes y humoristas invitados, nada, un pedacito del show que además va a repetir, va a dar este sábado 30 en el Teatro ND Ateneo. El paso del tiempo, las tradiciones, el amor, la soledad, bueno, también hay chistes de pedos, cochecoladores, y anécdotas de cumpleaños en el campo, y preguntas sobre la inteligencia artificial, te espero, ¿en dónde? En Capital Federal, el 30 de noviembre, en el ND Teatro, vamos a darnos una última vuelta por estos tiempos modernos. ND Teatro, yo le digo, ha tenido todo el tiempo, no sé por qué, me quedó el chip, ¿no? Claro, me quedó el chip. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, muy bien, Rey, gracias por la invitación. Al contrario, un gustazo recibirte. Primero te pregunto si querés hacer voz, me dijiste, pero yo te voy mucho tiempo atrás, te viste como detrás. Sí, bueno, laburé mucho de docente, de coach escénico, de director de actores, de guionista, de libretista en teatro, de técnico iluminador, sonidista, puestista. O sea, hiciste todo. Maquinista de sala, tramoyista, todo, sí, sí, sí. Todo atrás. Sí, sí, mucho laburo de eso. ¿Cuándo cambia eso? Bueno, primero eso sucede porque yo quería hacer muchas cosas del medio oeste, y había estudiado en un colegio industrial, y eso me permitió juntar dos cables y que no se suelten. Entonces, aprender algo de ese criterio técnico me sirvió, y bueno, empecé a trabajar ahí, y a estudiar teatro, y nunca vi tanto teatro como trabajando detrás. Claro. He visto más obras, muchísimas más obras que en cualquier otra circunstancia, y bueno, y después a partir de ahí, mientras iba estudiando teatro, me fueron dando cabida para, no sé, empecé a hacer espectáculo para colegios, y qué sé yo, y un bolito acá, y un reemplazo allá, y así fui agarrando viaje. Pero amo el trabajo detrás de la escena. Te sigue gustando, no es que subiste al escenario y dijiste, no lo hago más. No, 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 yo me encanta, y además me encanta porque es un territorio que tiene mucho menos ego que el de estar ahí adelante, que es el de trabajar a pleno para que se luzca alguien más, para que alguien esté ahí adelante, brillando, está buenísimo. Contame, y después te quiero preguntar sobre todo lo que estás haciendo también, lo que pasa con vos en las redes, ¿por qué Tiempos Modernos se llama el espectáculo del sábado? Lo tuve que registrar con otro nombre porque lo había usado un tal Chaplin, creo, antes. Un tal Chaplin, claro, ya lo usó alguien. Alguien lo usó antes. No, tiene que ver con eso. Yo tengo 45 años y estoy en una edad en la que, bueno, el mundo te pide respuesta, vos tenés que responder. Se supone que vos sabés, pero tenés que responder a tu hijo, al fisco, a tu pareja, a lo que sea, tenés que dar respuesta. Y yo no tengo ni idea, y no tengo ni idea. Y me crié en un mundo que siento que es no de otra época, es de otra era, digamos. Es de otra era, pero literal es como de otra era. Y me lo puse a analizar y a veces juego con eso con la gente en el show y le digo, es muy grande el cambio de era, que no es un cambio de época. Es como pensar un juego que jugaba en un recreo. Sí, claro, no tiene... La mancha, la payana. Y eso, ese juego, si lo piensan, podíamos jugarlo nosotros cuando éramos chicos, y los egipcios, el mismo juego igual, ¿entendés? Y ahora ya el cambio es brutal. Y ahora, inteligencia artificial, pantalla, conexión, multiverso y no sé cuánto, y los chicos están como completamente en otra. Y yo digo, no sé para qué mundo estoy criando a mi hijo, pero no tengo ni idea cómo va a ser cuando él sea grande. Y bueno, y todo eso, sumado a que Benny es neurodivergente, Benny es autista, entonces tiene como una motricidad fina muy tosca, y una interrelación social muy rara, y un cosiente intelectual como de 164. Es como criar a Sheldon Cooper, digamos, ¿no? Una cosa así. Y me hace preguntas rarísimas y me hace cosas... Entonces digo, ¿cómo hago yo para criar? ¿Puedo hacer humor de esto? Sí, claro, digo, si está lleno de cosas graciosas. ¿Puedo hacer humor de todo? Sí, sí, está lleno de cosas graciosísimas, es muy divertido. Y en ese recorrido por mi barrio me encuentro con los personajes, con el ferretero, con Agosmar, con Carlito, con todos los personajes, con el chino. ¿Esos personajes se aparecen en tu show también? Sí, claro, claro, claro. Y cuentan un poco de todo esto también. Cada uno desde su pequeño lugar cuenta un poco de todo esto. El ferretero se enoja con el individualismo, el individualismo que está de moda ahora. Se enoja, él dice que... Él dice, si el ser humano, vos tirás a un ser humano solo en la selva, 20 minutos dura, no sabe ni pisar descalzo. Y le va a decir, escuchame, escuchá, el ser humano, el solo, no, el ser humano sirve porque se rejunta de a muchos y arma ahí, y bueno, ya está, y sobrevivimos, viejo. Pero de a uno no sirve para nada, el bicharraco infame. Y bueno, y él se enoja, y dice, yo te digo que no sirve de a nada el ser humano de a uno porque yo lo recibo de a uno y no sirven de nada. Claro, lo tiene clarísimo. Claro, claro. Entonces todo ese tipo de cosas son las que van sucediendo y vamos encontrándonos con los personajes. ¿Cómo apareció Osmar, que es a mí mi punto de contacto original con Pablo Picotto? Bueno, Osmar aparece porque yo trabajé, como le decía, de técnico, trabajé también de obra, trabajé haciendo pintado paredes y ese tipo de cosas. Y en ese rubro hay muchos paraguayos, muchos paraguayos. Y yo tenía esa peluca, una peluca que era de un personaje que ya no hacía más y una gorra que había traído mi padre de un viaje. Y las combiné ahí, las dos me paré frente al espejo y me miré y dije, eres señor del paraguayo, eres señor del paraguayo. Y ahí arrancó Osmar y después es mucho más grande que yo, Osmar. La gente lo quiere más, lo reconoce más, más que a mí. Se convirtió en una especie de fenómeno, ¿no? En redes sociales. Es un fenómeno que también es muy lindo, porque es un fenómeno querido por los paraguayos. Así que es una alegría. El rebote fue bueno de entrada, porque capaz que alguno caía en la tematizada, nos está riendo de nosotros, no, fue de una bien. No, claro, porque yo no me río de la paraguayidad de Osmar. Él habla del fútbol, del tiempo, de cualquier cosa. Ahora hablaría de los hinchas de Racing invadiendo Asunción. Claro, hinchas de Racing invadiendo Asunción, es un buen video para hoy, exactamente. Y bueno, y así, habla de todo. Y bueno, es entrañable, la gente lo quiere. Yo agradezco a la comedia que me haya regalado un par de personajes así, entrañables. Qué genial eso. De qué, porque este parece, mirá, se nos ocurrió un tema de abrir el espacio este de los lunes para charlar con comediantes. Y digo, che, ¿qué está pasando con el humor en este momento, donde pasan cosas que parecen surrealistas en la política argentina? A mí el humor político me gusta mucho, lo ejercí durante bastante tiempo. Ahora lo solté porque es un chiste, la realidad. Es como, ¿cómo haces comedia con esto? ¿Cómo haces algo que sea más ridículo que esto si ya es ridículo en sí mismo? Es cuando la ficción le ganó a la realidad y estamos en un lugar absurdamente ridículo que ya no sé qué le rematás encima. Sí, es difícil, ¿no? Es difícil rematarle encima a un discurso en la ONU de este presidente peleándose con Petro con los videos borrados. Vos lo haces en un sketch y te hacen en mucho, demasiado. Sí, todo, la fuerza del cielo, los perros, es como mucho, ¿no? Los perros, perros inventados que no sabemos dónde están. Es mucho, es mucho. Es mucho todo junto, los ministros, los asesores, los lugares de alto rango que son cosplayer o, no sé, o, no sé. Sí, o te parece el IA Lemoyne de pronto, o el Gordo Dan, es difícil. Sé que el otro día no decía Lackermann algo parecido, ¿no? Con el tema de lo que está pasando en el gobierno. Y además creo que en ese sentido tienen como un, están desfasados mal, mal. Se metieron en un territorio que no saben que no van a poder ganar, que es enojarse con la cultura y pelearse con la cultura. No te pelees con la cultura argentina, es una pelea perdida eso. Está bueno lo que decís. No, no, no se puede pelear contra la cultura argentina. Mirá al Diego. Quiero decir, siendo hoy, mirá al Diego. Pero el Diego no es solo el Diego. El Diego es el cuento de Cassiari que leíste. El Diego es el de, el de, el que hizo, ¿cómo es? Me van a tener que disculpar. Sacheri, Sacheri. Y luego Apo leyéndolo. Y luego las canciones. Y luego entonces... No, es imbatible. Es imbatible, es muy fuerte. Bueno, mirá con lo que pasó con los libros, ¿no? De pronto el libro de Dolores Reyes, que estuvo en la radio muy tempranito, se convierte en un bestseller, 15 ediciones. Cuando vos... Increíble. Entonces vos te pones a poner... Y después sale un político y da, o cualquiera que sea, a dar un discurso. No pasa nada. Y Lali saca un tema y se las pone en el ángulo. Y se quieren matar y se enojan, se enojan. O sea, o viene, no sé, Dillon y dice, vos sos Pistarini y ya es remera. Sí, claro. Totalmente. O sea, ahí hay... Voluntariamente están haciendo mucho por la cultura. Completamente. No se dan cuenta. Creen que tienen un rival al que pueden ganarle. Y la cultura argentina ha pasado, sobre todo por dictadores que se murieron cagados en un calabozo. Ha le ganado a todo la cultura argentina. Y va por el mundo y la gente dice, wow, ¿qué pasa con esta gente? Están locos. ¿Qué es esto? ¿Qué avasallante? ¿Qué fuerte es esto? Y sí, es así. A nosotros nos gusta expresarlo así. Es fuerte, es muy grande la cultura argentina. Y bueno, se han enojado con el rival equivocado. Yo siempre me pregunto cuando hay varias personas en una, como en tu caso, varios personajes que te acompañan. ¿Cómo es que se van... Decías, es un buen video para hoy. Digo, ¿cómo se alimentan esos personajes? Es un laburo sin duda. Pero decir, bueno, a las cuatro de la tarde me siento a hacer a Osmar. ¿Cómo es? Hay días que no sé qué decir. Me imagino. Sinceramente, no tengo la menor idea qué decir. Invento, reciclo y ya. Pero cada cosita que voy haciendo tiene que ver con el imaginario del personaje. Es decir, no sé, mis personajes todos tienen dónde viven, de qué hinchas son, de qué cosas le pasan, qué cosas dirían, qué cosas no. Y entonces en eso hay alguna cosa, a veces es pavota, es tonta, no sé, qué humedad. Y a veces no, a veces hay que hablar de la educación pública, qué sé yo, depende de la circunstancia. Y cómo es ese feedback con la gente en redes, porque en el teatro es algo inmediato, es decir, funciona, listo, y en redes, ¿cómo es? Tiene una comunidad los personajes, y por suerte que me siguen mucho, hay una comunidad del under, de antes de las redes, del boca en boca, de cuando yo hacía concert, de cuando hacía el negro Fontana Rosa, que ahora estábamos hablando de eso, y bueno, entonces, toda esa dinámica de gente que me sigue de cemento, digamos. Entonces, esa gente, y después la que se sumó por las redes, que es un montón en todo el país. En esa dinámica todavía, después está el hater, siempre está el hater, ¿no? Eso siempre. El hater hay que alimentarlo, ¿eh? Sí, claro. Hay que alimentar al hater, sí, hay que... Viste que el hater nunca te putea a corto. Siempre no te dice, pero tú, y se va. No, no, tiene que ir a explicarte un montón de cosas, sobre lo que eres tú, su parecer sobre tú. Entonces, vos, una vez que terminó de decirte todas esas cosas, vos le tenés que decir abajo, tipo, no te parece mucho. Sí, sí. Y arranca otra vez. Se prende. Yo digo, yo también te quiero, le pongo a veces. Claro, claro. Y cuando uno le alimenta eso, está alimentando el algoritmo de comentario de su propia publicación que le posiciona el video. Entonces, genio, dale, dale, puteame un rato más. Dios mío. Muy bien. Pablo Picotto se presenta este sábado en el Teatro ND, sábado 30, ¿eh? No se lo pierdan con tiempos modernos. Pero, ¿dónde te encuentra la gente que de pronto ahora te escuchó? No sé, muchos te deben conocer, por lo que veo acá en las redes. Y otros no tanto. ¿Dónde te buscan? Me encuentran en arroba Pablo Picotto, en Instagram, o en YouTube también, en todas las redes sociales, en Twitter, en todas las redes sociales. Y ahí van a encontrarme a mí en algunos videos. Van a encontrar a los Mar Amarilla en la mayoría de los videos, porque el más, el estrella, este, el ar general de todo lo que van a hacer. Y después Gerardo, el ferretero, Carlito, el chino, Humedá, un personaje lindo, Humedá. Es un muchacho que habla así, ¿viste? Muy de barrio. Ah, bien. Y él así, ¿viste? Y le dicen Humedá porque en la escuela, ¿viste? Cada vez que alguien sacaba un alfajol, le decía, Humedá. Y le quedó chiquito. Está aquí lindo. Humedá. Es lindo que eso son los personajes que sean reconocibles, ¿no? Porque vos decís eso y yo me acuerdo de alguien. Claro, claro. Todos tenemos una humedad en la vida, todos tenemos una humedad. Todos tenemos una humedad en la vida. Todos fuimos una humedad también. Claro, claro. Todos fuimos también uno. Y todos tenemos también... Es un personaje que está en el espectáculo porque en reivindicación del amigo Cachivache. ¿Viste que uno tiene un amigo Cachivache? Que cuando se lo presenta a tu mujer, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? ¿Y esto? ¿Esto está acá? ¿Está en el combo? ¿Esto va a venir para siempre? ¿Va a dormir en ese sillón en algún momento? Sí, todos tenemos una humedad así. Pablo, muchísimas gracias por venir. Lo mejor. Ya algún día te vamos a volver a convocar o a alguno de tus personajes. Que yo apenas te vi y dije, uy, 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 uy. ¿Estás solo en el show? Perdón, ¿estás solo en el show? En el show estoy solo. Estoy rodeado de todos estos personajes. Claro, son todos ellos. Sí, estamos todos juntos ahí en el show. Ah, sí. Sus heterónimos, diría, ¿no? Sí, sí, exacto. A los Fernando Pessoa, claro, porque es la diferencia de que los heterónimos tienen una vida propia. Totalmente, tiene su vida, tiene su cosa. Ahora está el ferretero muy contento porque es de Rasi. Entonces está él muy contento. En cambio, Osmar es más de San Lorenzo porque se crió en el Bajo Flor y es de Cerro Porteño. Entonces, él también tiene otro lugar. Y Carlito no, humedad, es de la Ferrer. Ah, mirá. Y cada uno tiene su vida, su mundo. Su vida, su mundo, claro, claro. ¿Y condicionás la realidad a incorporar al personaje lo que ya tenías preestablecido o...? No, 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 no. El personaje es como es. Si sale campeón otro, el personaje, el ferretero es de Rasi. No, no, pero digo, si tuvieses que hacerlo mañana, incorporás que ganó la Sudamericana. Sí, 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 sí. Sí, porque están viviendo. Porque están viviendo, porque les pasa eso, porque todos, sí, los videos de los personajes en el Mundial fueron una locura. Estaban viviendo ellos una locura que era incluso más grande que la mía. Bueno, no sé si tanto, pero sí, sí, todo eso está pasando. Y después decir, ¿cómo lo traduzco? ¿Cómo traduzco todo esto al lenguaje de un tipo que lo va a decir de una manera mucho más llana, simple y bella que la que lo puedo decir yo? Y vive más tranquilo, además. Pablo Picotto, en el cierre de la inmensa minoría en el día de hoy, el sábado 30 de noviembre tienen la posibilidad de verlo en vivo en el ND y obviamente por sus redes todo el tiempo con esta galería de personajes. Perdón, las entradas por PlateaNet. Sí, sí, buen dato. Si quieren comprar la entrada ahora, en este momento, por PlateaNet. Gracias, eh. Gracias. Nos vamos.